Caso Asteciano, es el tema excluyente del día, bueno, seguramente para muchos lo del fútbol lo es, pero el caso Asteciano ha tenido una conclusión hoy con un acuerdo abreviado. El ex custodio presidencial ha sido condenado a cuatro años y medio de prisión tras un acuerdo entre la Fiscalía y la Defensa. Estos acuerdos de partes reducen penas cuando los imputados dicen que asumen la responsabilidad en los casos en el que se les está imputando delitos. También se le aplicó una multa de 100 unidades reajustables, unos 150 mil pesos, y la inhabilitación para ocupar cargos públicos por cuatro años. El abogado Asteciano negoció un acuerdo abreviado con la justicia respecto a todas las causas que tenía abiertas. Por un lado, la maniobra para falsificar documentos para que ciudadanos rusos y ucranianos accedieran a pasaportes uruguayos. Por otro, lo que refiere a los favores que le hacían jerarcas policiales y a cómo aprovechaba su posición de jefe de la custodia presidencial. En el acuerdo de juicio abreviado, la fiscal Gabriela Fossati le imputó los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias, violación de secreto y conjunción de interés público. La asociación para delinquir refiere a la maniobra para falsificar los documentos con el fin de acceder a pasaportes uruguayos. Asteciano obtuvo el rol de facilitador y lo que hacía era extraer la documentación necesaria para el escribano Álvaro Fernández. Esos trabajos comenzaron en 2013, se interrumpieron en el medio de la pandemia y siguieron hasta 2022. Como adelanto, el exjefe de la custodia recibió 10.000 dólares para recibir alguna documentación, pero no realizó ninguna gestión efectiva para el grupo, según indica el documento de acusación en lo que refiere al tráfico de influencias. Además señalan que Asteciano mantenía conversaciones con funcionarios policiales que no eran propios de su función. En cuanto al delito de conjunción de interés personal y público, Fossati mencionó que Asteciano accedía a las cámaras de vigilancia de presidencia y sacaba información para sí o para terceros, así como también lo hacía con documentación del sistema de gestión de seguridad pública. Pedía información de los registros fílmicos de las cámaras de vigilancia del Ministerio del Interior. Pedía y hacía favores a modo de ejemplo, mencionó el caso en que Asteciano pidió al escribano que le acelerara permisos para un boliche de canelones, cuyo dueño era un exjugador de fútbol de Peñarol. El documento señala que a Jorge Berriel, ex número 3 de la policía, le realizó muchísimos pedidos, algunos que bordean la apariencia delictiva y otros inequívocamente ilícitos. Por ejemplo, información sobre un presunto abuso sexual colectivo a un adolescente de 16 años. Esta información nunca debió ser entregada, apuntó la fiscal en el escrito, dado a su condición de tercero respecto del proceso. También hace referencia a la información extraída del sistema policial sobre una tentativa de rapiña y herida de arma de fuego. Asimismo, en otra oportunidad, pidió información sobre la rapiña que sufrió su hijo, mientras que a Berriel también le pidió que le gestionara su traslado al departamento de Rivera. Otro delito que se le imputa es el de revelación de secretos. En este caso, según Fiscalía, Asteciano proporcionaba de manera oficiosa la información que recibía a su entorno de presidencia, como por ejemplo al secretario personal del presidente, Nicolás Martínez, o al propio presidente. En ocasiones, y dado que siempre obtenía información, era consultado sobre distintos hechos. Recibía pedidos de información y para realizar gestiones de parte de civiles y de funcionarios públicos, se comprometía a brindarla, pero la mayoría de las veces no lo hacía. Según la fiscal, procuraba beneficios para sus actividades civiles y particulares a partir de la información que obtenía, señala el documento de la acusación que Asteciano aceptó para lograr una pena más leve. El ex custodio había sido imputado en septiembre del 2022 también por el delito de suposición de Estado civil en reiteración real que refiere a la falsificación de documentos, pero finalmente no se lo tipificó por no comprobar su participación en esta parte de la maniobra. Como ustedes recordarán, fue detenido a fines de septiembre del año pasado cuando regresaba de acompañar al presidente de la República y sus hijos de unas vacaciones en el exterior del país y él fue como seguridad del presidente y de parte de su familia. Pasados algunos días y algunas semanas comenzaron a conocerse una serie de chats extraídos de su celular, se acuerdan que se podía extraer, que no, que había borrado, técnicamente se extrajeron cientos de esos chats que se filtraron a algunos medios de prensa. Bueno, la fiscal Fossati hoy dijo que para tomar esta decisión se valoró toda la evidencia de las causas, la evidencia que yo, dijo, como fiscal, he tenido en cuenta, no la que ustedes pueden considerar que es un delito o un posible delito. La escuchamos. La fiscalía hizo una valoración completa de la evidencia que tiene en su poder. Algunas han sido filtradas y transmitidas a la opinión pública a parte de ustedes, otras no. Y el acuerdo, que es un acuerdo muy importante, es un acuerdo que implica una asunción de responsabilidad por parte de Aztesiano muy importante. Fíjense que el delito más castigado de todos los que se le atribuyen es el delito de asociación para delinquir, que tiene una pena de 5 años, y estamos hablando de un acuerdo abreviado a una pena de 4 años y medio, una multa de 100 UR y una inhabilitación por 4 años. A partir del trabajo que se hizo de la investigación, se pudo determinar que Aztesiano no tuvo ninguna participación efectiva en la gestión de esa documentación que se le está atribuyendo a quienes sí estaban asociados con él, porque él sí asumió un compromiso, el solo hecho de la asociación ya le permite ser castigado por ese hecho, pero no hizo ninguna acción positiva para inscribir a ningún ciudadano con documentación adulterada. Este acuerdo es exclusivamente entre la Fiscalía y Aztesiano. Todas las causas siguen abiertas, todas las investigaciones siguen en curso y puede haber otras personas responsabilizadas. Se dio una situación muy particular cuando el abogado de Aztesiano dijo que les iba a mostrar a los periodistas, y así lo hizo, una cartita que había escrito Aztesiano para sus familiares. Les dejó, incluso lo van a ver, que se fotografiara o que se grabara, se filmara esa carta donde él, bueno, dice algunas cuestiones que le van a escuchar al abogado. Lo vemos, lo escuchamos. No realizó ningún pasaporte, ni desde la Torre Ejecutiva, ni desde ningún lugar. Por eso es que les leí varias veces que dice que no realizó ningún pasaporte para el grupo. No se realizaron. Cuando usted es funcionario público, como en el caso de Aztesiano, que no lo es, pero sí le compete la condición, debe decir que no. Y él está pagando lo que está pagando por no decir que no. ¿Por qué cobró? Bueno, eso habría que, cuando usted está en el intercriminis, cobró porque cobró, cometió un ilícito penal, pero diferente de esa que hubiera hecho un pasaporte. ¿Está conforme con esos cuatro años y seis meses? Estamos conformes, fue el acuerdo que hemos arribado. Obvio que para un defensor siempre la utopía es que se retire la acusación, pero eso es una utopía. O sea que estamos conformes, por eso lo hemos firmado. Esa nota era para la familia y se las comparto porque reduce o resume de una manera no jurídica los hechos, cómo él se siente. No pasaportes rusos, no partidas o actas truchas, no documentación en mi oficina en blanco, no mafia del cuarto piso, no pescado con droga, no espionaje, no escuchas, no seguimientos, no drones y no borrada de anotaciones judiciales. El peor juicio mediático y político en años. A todos los que me creyeron, gracias, gracias y gracias y lo firma Alejandro.